Brutal bronca entre Tony Espina y Marta Peñate después de haber discutido entre sí Macoque con Marta Peñate, Javier Tudela, luego llega también en este caso Tony Espina y Javier Tudela le dice no pero tal cual y le dice Tony Espina oye me estás cohibiendo o sea estoy intentando mediar aquí con tu madre a ver qué pasa y me estás cohibiendo tío tú que eres mi amigo déjame que me explique ¿no? o sea han tenido una discusión ellas yo tendré también que aquí que aclara cosas se me está metiendo por medio y tendré que hablar con ella ¿no? de que por favor se medie medía un poquito esto que es lo que estoy haciendo déjame que hable ¿no? bueno se ha armado un pitote no lo podemos ver lo podemos comentar lo podemos oír os voy a poner el audio y vamos a ir reaccionando porque al igual que la semana pasada yo estaba defendiendo en este caso a Macoque porque creo que Marta Peñate le había hecho un traje con Cristina Porta en esta ocasión es decir que Macoque ha sido la que ostras civilinamente está ahí pinchando 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 haciendo la alusión a Tony Espina cuando estaba con él cuando se acostaba con él cuando no sé qué es lo que me hacía los masajes que me hacía ostras entiendo que Marta Peñate está aguantando tela conociendo a Marta Peñate demasiadas cosas se ha tomado con humor y bueno Javier Tudela también o sea de tal palo tal astilla estoy viendo que Javier Tudela fue uno de los que más la picó para que al final se mosqueara incluso le empezó a cantar ¿no? vamos a escucharlo todo lo vamos comentando y ya está ¿no? aquí tenéis el vídeo os voy a poner también algunas caras de vez en cuando para que vayáis viendo más o menos la situación por eso estaba poniendo esto para situar un poquito la pantalla ¿vale? y ahora vamos a ir viendo las caras lo voy a ir pausando y lo vamos a ir viendo ¿vale mi gente? bueno lo que sí puedo es lo que os he dicho ir escuchando y os voy a ir diciendo quién habla aunque las voces creo que más o menos las conocéis ¿no? riendo con lo cual te reías ¿de qué? bueno aquí están en el programa ¿vale? están con la presentadora Arnela y bueno está hablando ahora va a hablar Macoque no sé de muchas cosas pero bueno yo esta mañana me he hecho las paces con Marta no me dan abrazo y yo no quiero problemas con Marta pero yo lo que he visto esta esta tarde he estado callada porque no quería pelearme ni quiero discutir con Marta porque no quiero pero yo creo que esta tarde la han provocado sí Macoque que no has descubierto América que lo estoy diciendo por eso por eso pero que yo tengo que aquí tengo que mi apoyo va hacia ella no vas a decir nada ahora le exige le exige Marta Peñate a Tony que diga algo Tony ya empieza a mosquearse aquí es donde empieza el mosqueo de Tony de que él sin comerlo ni beberlo le están metiendo entre Marta Peñate y Macoque y lo están metiendo en medio de trifurcas donde él ni pincha ni corta realmente hombre esos detalles y aparte la carita como os dije os voy a poniendo las caritas y esta carita esta carita de Macoque riéndose mientras que Marta está reventada uff 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 entiendo entiendo que entiendo que Marta esté enfadada que si el cupón me hacía esto me hacía lo otro tú no puedes decirle a una persona por muy mucha confianza que tú cojas mucho feeling que tú cojas con una persona hablarle ahora que tú estás con la pareja tú ya no estás con la pareja y recordarle lo que tú hacías con la pareja de la persona de la que estás hablando me parece algo totalmente fuera de lugar bueno otra situación ahora ya están fuera del programa Macoque está de cachondeo Javier Tudela le está siguiendo el rollo y Marta Peñate callaíta hasta que ya estalla un segundito es que quiero que veáis la cara un segundito mira Macoque se está riendo diciendo y ahora que me cambio de vestido ¿vale? quiero que veáis las caritas ella riéndose ahora ahora de cachondeo vais a ver lo que dice en este caso Javier Tudela Marta habéis visto la cara de Marta que está tranquila que no está entrando en trifulca está ahí con la compañera no sé si es con Aguasanta que hubo Cristina Porta con la dos que mejores se llevan y Javier Tudela le está llamando la atención a sabienda de cómo es Marta ¿vale? las cosas como son las cosas como son igual que yo critique que la semana pasa una cosa también te digo la otra flipante le dejas cambiarse de vestido así ahora me voy a cambiar exactamente lo que le da absolutamente la gana vamos ahí cámbiate el vestido no tengo ganas quiero un pase de modelos y un telecoupon no tengo ganas no tengo ganas un pase de modelos y un telecoupon haciéndole referencia de nuevo a lo que hacía Tony Espina bastante feo se supone que es su amigo y su madre en la intimidad pero bueno cambiarme el vestido porque la verdad es que contigo Macoque poco más tengo que hablar después de lo de hoy no yo tampoco ya total Javier Tudela que en teoría se supone que estaba de buen rollo no sé es que bromas con Marta Peñate sobre su pareja teniendo a tu madre que estuvo con Tony Espina seguir con esa broma es un poco absurdo ya más o menos lo habían arreglado evidentemente pues vuelvo a decir que no que no quiero saber nada de ella la otra tampoco quiere saber nada de la una así que nada nada más pero me he dado cuenta hoy sinceramente que eres súper civilina exacto súper civilina pues mira si no me dejas decirte las cosas a la cara cuando venga cuando venga Javier Tudela empieza a cantar y brinda la copa con Miriam que está deseando la hija de Ginés está deseando porque no le cae bien tampoco Marta porque le ha hecho varios trajes las cosas como son no te sorprendas vale Macoque canta también con el hijo de verdad yo lo de Macoque sinceramente creo que dijo que tenía 53 54 años no recuerdo 52 no da igual da igual la edad bueno da igual la edad no es que estoy diciendo la edad precisamente porque no entiendo como le sigue el rollo al hijo de 20 y tantos años para cantar mientras que una persona te está hablando y te está aclarando cosas que ustedes le está explicando un acto bastante feo bueno aquí se pone un poco en plan tú eres un mueble tú eres un mueble tal y cual ahora viene ahora viene Tony Espina tengo que avanzarlo un poquito porque si no el vídeo se hace eterno y ahora luego Tony Espina cabreadísimo con Marta Peñate ya solas con ella lo vamos a escuchar también estoy diciendo como yo le pegué como yo le pegué un tirón de oreja a ella pues hoy te lo quiero decir que a mí no me ha gustado porque creo que estaba fuera de lugar y por respeto a mí Tony Espina le dice Tony Espina le dice el otro día le pegué un tirón de oreja yo a Marta pero oye es que hoy te lo tengo que pegar a ti porque oye sí que es verdad que ella habrá hecho alguna cosa mal lo que yo he dicho al principio del vídeo le dice un traje las cosas como son dice pero es que hoy sois vosotras sois vosotros los que os estáis pasando decirle eso a mi pareja cuando estabais bien y ahora me dice después que me huyes eso es de falsa de falsa te huyo te huyo sí, sí, sí la está buscando la está buscando vaya muy falsa Macoque no quiero hablar como ahora Macoque ya está Tony yo te voy a querer a ti ojito porque ahora Tony que está intentando calmar que oye que cada uno lo suyo que esto es lo otro ahora es a virtud de él el que incomoda a Tony Espina que es un amigo y lo está como coartando se me está cayendo dice se están mosqueando entonces yo no puedo decir lo que pienso a tu madre te calientas conmigo si no es que lo que pienses Tony es que Javi tío es que me estás cohibiendo porque tú eres mi colega y parece que no puedo hablar yo tampoco tío es que así no son las cosas Javi y ahora tú Javi con tu forma correcta también puedes decir oh esto es increíble no sabía dónde tenía yo venía a un resort esto es increíble bueno vamos a poner la parte porque aquí más o menos pues bueno se va Marta se va Marta a otro sitio Cristina Porta le pregunta qué le pasa al final se va a la habitación y habla en la habitación pues con Tony ya Marta coño se van llegan a la habitación gorda gorda ven por favor empieza a llorar empieza a contarle para resumirlo Marta Peñanta empieza a contarle a Tony Espina que bueno que le está haciendo un poco la vida imposible que yo no le había dicho eso que porque me hice lo del liguero pero porque me hice lo del telecupón pero es que me está buscando las cosquillas vale entiende y bastante me corté con Cristina hablando de ella que dije tres chorradas tres chorradas está justificando las chorradas que dijo la semana pasada por la que la criticamos que ahí aunque dijera tres chorradas es verdad que le hizo un traje las cosas como son si no fuera por mí nada se puede se puede bueno ahora vienen Aguasantas y sus chicos y aquí es donde ya se cabrea a Tony Espina y con esto acabamos vale estás llorando si tienes esa rima hasta aquí ¿cómo vas a decir que no? joder tío no en serio no tío es que encima ahora tío no sé por qué dejadme ver con agua santada mira tío hasta luego tío que ya me tenéis mira ¿sabes qué? me tenéis hasta los fijaros 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 aquí Tony Espina bastante enfadado diciendo me tenéis hasta los mis misimos ¿no? para que veáis un poco la reacción de tío ya no puedo más si es que entre las dos os estáis buscando las dos las dos habéis tenido parte y ya yo no sé qué sé yo que había venido aquí hasta lo más tranquilo posible ni estoy disfrutando de esto ni tú tampoco ni nadie yo creo que esta relación va a acabar bastante mal porque Marta Peñate está permanentemente exigiéndole que tome partido que la defienda Marta Peñate necesita que la defienda y evidentemente muchas de las discusiones empiezan por Marta es verdad que otras empiezan por Makoke y al final me da la sensación de que va a acabar mal con todo el mundo Tony Espina pero no por nada sino porque al final ni va a tomar partido por Marta a no ser que vea algo muy 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 gordo que lo empiece ella y le diga oye Marta no te pase que normalmente se lo diera por privado en la habitación y no se lo va a decir delante de Makoke y luego a Makoke pues más de lo mismo ya tiene un pequeño rifi-rafe con ella lo han arreglado incluso le dio la mano Makoke a Tony Espina gracias gracias porque le dijo yo te sigo teniendo cariño tú me sigues teniendo cariño y eso quiero que siga así y con Javi lo mismo pero al final me da la sensación de que una más así y ya Tony va a tener que empezar a tomar partido y decir escucha Makoke ya Marta tú también ya y por eso está hasta lo mismísimo si no me extrañas al final el chaval no está disfrutando de la experiencia y por parte de las dos igual que la semana pasada tuvo la culpa Marta Peñate esta semana me da la sensación de que Makoke es la que ha estado civilinamente mandándole mensajitos bastante feos comentarios desafortunados y Javier Tudela tampoco es que haya ayudado nada no todo lo contrario mi gente me gustaría que dejase vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo